¿Cómo no te voy a amar? ¿Qué? Mi pierna. Sentí la pierna. ¿De verdad? Sí, completamente. Entonces mañana vamos al médico porque... Pero eso es bueno. ¿Será que yo...? ¿Será? Sí, yo creo. Sí, sí, vamos a ver a caminar. ¿Novedades? Todo está perfecto. Ya sentaron el acta de defunción. Usted está clínicamente muerto. Ah, la colaboración del comisario fue de ayuda. Sí, sobre todo porque Teo estuvo detrás de ese tema como una fiera. ¿Se quedó más tranquilo? Supongo que sí. Él mismo fue el que identificó el cuerpo. ¿Y los novios? Se iban a ir de luna de miel, pero decidieron postergarlo hasta después del matrimonio religioso. ¿Se van a casar por religioso? Mira tú qué devotos. Se van a mudar a la casa que Fernando tiene naciendo. Muy bien. Vamos a dejarlos tranquilos un rato. Para que disfruten. Total. No les va a durar mucho tiempo. Y Raúl, ¿a qué te dedicas? Soy doctor. Médico. Ah, el negocio de la salud. ¿Perdón? No, porque últimamente los médicos te dicen que tienes cualquier cosa para cobrar tu montón de plata. No todos. ¿Tú no? No. Si no me equivoco, tienes un carro bastante costoso. No veo que tenga de malo tener algo costoso. Eso no te hace peor persona, o sí. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Médico de qué eres, ah? Oncólogo. Ah. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años de cáncer. En realidad estábamos prácticamente solos. Mi papá había muerto hace tres años en un accidente. Y cuando ella enfermó, le prometí que si bien no le pude ayudar a salir adelante, iba a ayudarle a quien fuera en otra ocasión. Ay, pobrecito. Debe haber sido muy duro para ti, ¿no? No. Un buffet nomandino transatlántico, lo que tiene que haber de todas maneras son dos elefantes y una giga... Beatriz, por favor, por favor, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Ay, no te preocupes, yo te hago un masajito en mi vida. Después de todo tú vas a hacer realidad mi sueño de casarme como una reina. Es que me duele mucho la cabeza. Menos mal que te han triplicado el sueldo, porque si no, no podríamos hacer todo lo que yo quiero hacer. Sí, sí, no podríamos, no podríamos. No podríamos hacer eso. Yo quiero un arreglo floral de tulipanes, rojos, grandes... Beatriz, Beatriz, ¿te puedo pedir un favor? Dime. ¿Tú crees que puedas mantener la boca cerrada? Un ratito nada más. Lo que tú digas, mi vida. Ya. ¡Qué linda plantita! Mi mami siempre decía que las plantitas traían suerte. ¡Tú tienes suerte de tenerme a mí! Te quiero. Bueno, las dejo porque tengo que hacer un montón de cosas para el matrimonio religioso Alejandro Fernández. Qué pena que no pude estar en el civil. Amor, ¿no quieres que te ayude? No, tú quédate con Norma. Yo tengo que ver unas cosas de nuestra boda también. ¿Te parece? Me parece que te amo. Bueno, Norma, yo me quedo con Norma. Norma, si quieres, quédate en la casa. No tienes que regresar a la hacienda ahora que te has peleado con tu mamá. En serio, gracias, Pato. En serio. Bueno, me voy. Cuídense. Chao. Ya, ahora sí. ¿Qué te dijo el médico? Bueno, que tengo un embarazo de alto riesgo, que cualquier cosa le puede pasar al bebé. O a mí. Normita, en la vida todo tiene un alto riesgo. Vas a estar bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres saber? ¿Para hacerme otra escenita de celos? Lo siento. Yo lo siento más. Ella estuvo aquí. ¿Qué? Sí, estuvimos hablando. Me contó que está embarazada de Rocky. Sí. Y a ti te debe parecer muy bien, ¿no? Bueno, me preocupa un poco, pero... Ella está muy ilusonada. La verdad es que a mí me parece una estupidez que tenga ese niño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si le pasa algo a ella? Mi hija se queda en esa casa de locos. Bueno, pues, es tu hija. Tendrías que asumir tú. Sí, claro. ¿Qué quieres? ¿Que la traiga aquí? ¿Ah? ¿A vivir acá con David, contigo? No seas irónica, ¿quieres? Ay, Juan Pedro. Lo último que necesita Norma ahora es que la atormenten. Tenla en paz. Claro. Me olvidaba que tú siempre vas a estar del lado de las mujeres desválidas. Pues no, señor. Usted se equivoca. Yo siempre voy a estar de su lado. Me dijiste que habías viajado mucho. ¿Por qué, ah? Es que trabajaba en Médicos Sin Fronteras. ¿Qué es eso? Es una organización con fines humanitarios. Lo que hacemos es llevar ayuda a poblaciones muy pobres, víctimas de plagas, de tsunamis, de terremotos, inclusive de la guerra. Médicos Sin Fronteras ayuda a quien lo necesite, sin discriminar por raza, por religión o ideología política. Yo lo sé, porque de grande quiero trabajar ahí. Debe ser increíble. Oye, tienes toda la razón. Es un tipo muy superficial. No vale la pena. Calla. Lo que necesita el mundo es un poco más de tolerancia. ¿Más pizza? No, gracias. Oye, Raúl, ¿qué paja tenerte aquí? Y como vecino. Sí, gracias por venir. Gracias, pero no me avergüencen. Como les dije, me retiré de esta organización hace unos meses. Viajaba mucho. Necesito establecerme en un solo lugar y, ¿por qué no? Tener una familia. Ay, qué lindo. Nunca había escuchado a un hombre que diga eso. ¿Y tú a qué te dedicas, Karen? Ah, quiero solo bailarín. Yo quiero trabajar en proyectos de desarrollo. Siempre me interesó eso de bailar y... ¿Contemporal o clásico? No sé, ya veré. En verdad estoy asustada, Sandra. No quiero perder al bebé. No quiero que nada malo le pase. Pero no tiene por qué pasar nada malo. Te vas a cuidar en el embarazo. Vas a comer sano. Vas a hacer ejercicios. Pero sobre todo tienes que intentar estar en paz. Te quiero pedir un favor. Ay, no, tú tú no lo me gustas. Escúchame, Sandra. Si en unos meses se presenta alguna crisis y yo no puedo hablar, por favor, quiero que prioricen al bebé. No, yo no... Sandra, escúchame. Es en serio, es lo que yo quiero. El bebé está primero, aunque yo me tenga que morir. Pero ¿cómo me vas a decir eso? Tú eres mi hermana. Por eso te lo digo, porque eres la única persona en la que confío. Todo va a estar bien, hermita. Pero ya sabes, el bebé es prioridad. Trabajo en Médicos Sin Fronteras, ¿te das cuenta? ¿De qué? De que me gusta, que puedes ser el hombre de mi vida. Pero si decías que no te gustaba. Ay, bueno, me equivoqué, yo siempre hablo idioteces. Bueno, hasta hace un momento decías que era un mercantilista y... ¿Por qué vino una envoltura de hombre bruto? Me equivoqué, me confundí. Soy una tonta. Bueno, eres doblemente tonta. Porque tú siempre eres la primera en decir que uno no debe fijarse en las apariencias. Ya sé, ya sé, ya sé. Si Raúl se deja, creo que me puedo enamorar de él. Sí. Solo que hay un pequeño problema. ¿Cuál? Creo que él se está enamorando de alguien más. Te atrasaron, chata. ¿Ah, sí? Creo que no soy la única que va a perder. Sí. Yo antes no era tan perdedora, te digo. Eso me pasa por parar mucho contigo. Y si no sabes esa mañana que acaricia tu ventana y que alegra tu mirar. Esa es tu primer pensamiento que te electrice el cuerpo y te hace suspirar. Me vas a mal acostumbrar. Buen día, mi amor. Qué bueno. Quiero mostrarte algo. Cuando estuviste en la clínica, estuve trabajando en todas las posibles combinaciones y mezclas que podemos hacer para sacar el piscocholado. Después de tener todo registrado, podemos presentarlo para ver si no lo aceptan en la marca Perú, porque es un producto de exportación. Alejandra, pensé que sería un desayuno romántico de recién casados y parece una reunión de directorio. Ay, sí, ¿no? No, pero es que esto me emociona. Perdóname, perdóname. No, está bien, te escucho. Bueno. Aquí tengo un video grabado con todo, todo lo que tenemos que hacer para el proceso. Luego te lo muestro, ¿sí? Está en esta carpeta, para que sepas. Yo estoy pensando que necesitas ayuda para la vendimia. Ya estamos sobre la fecha. Sí, yo también sé eso y tengo una idea. ¿Pancito? ¿Cuál? Estoy pensando en alguien que te pueda ayudar. ¿Quién? ¿Por qué no está puesta la mesa del desayuno a esta hora? Ay, porque no puedo hacer sola todo, señora. Marga podía. Ay, señora, pero Marga no tenía que atender a la princesa Cecilia. Mire, me dejó un folder lleno con todas las indicaciones de cómo hacer su dieta. Imagínese. ¿Mosa? Mira lo que dice por acá. Jugo de toronja rosada colado tres veces, huevo servido dos minutos y enfrido tres. Y cuatro hielos en el agua no puede ser, señora. Eso no fue el trato. A ver. ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Yo soy muy eficiente, señora, pero limpiar toda esta casota, cocinar, lavar y planchar y atender los engreimientos de sus invitados no... Oh, pues, señora. Bueno, está bien. Esteban te va a ayudar mientras conseguimos a alguien. ¿Necesitas algo más? Sí, sí, sí. Lo primero es que me aumente el sueldo, por favor, y lo segundo es que consiga una muchacha. Bueno, que le consiga una muchacha a ellas, porque yo con ustedes puedo, ¿ah? Ok. Esteban, quiero que vayas a la agencia, pidas referencias y traigas a la chica que más te guste. Para el servicio de la casa, naturalmente. Oiga, señora, ¿cómo es eso? Nosotros somos personas. Y le dice a Esteban como si iba a ir al mercado a comprar fruta. Y procura que la que traigas sea muda. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo la has extrañado? ¡Buenos días, señora Rosaurita! ¿Cómo está? ¡Qué gusto verlas! Hola, mi amor, ¿cómo les va? ¿No me ven divina? Sí, estoy feliz. Es que este viaje, este viaje al norte ha sido... pero para quitarme diez años de encima y el luto. ¡Alegro! Ah, y yo muchísimo más. No se pueden imaginar lo que ha sido esto. ¡Ay! Esas playas, esos surfistas, esos ceviches, esos mangos, esas langostas. ¡Unas langostas, señora Rosaurita, de este tamaño! Me he traído unas recetas, ¡ay, para chuparse los dedos! ¡Ay, no se imagina, señora Rosaurita, lo feliz que estoy! Muchas gracias por estas vacaciones. Han sido las mejores de mi vida. Bueno, Senaida, lamento decirte que tus vacaciones ya terminaron. ¿Sí? Estás contratada para atender a tus ex empleadoras. Ah, sí. Sí, 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 sí. Miranda y Cecilia están viviendo aquí. Sí, están desesperadas porque quieren que les haga su dieta. Ah, pues entonces manos a la obra. Porque yo tengo que consentirlas. Ellas están acostumbradas, nacieron en cuna de oro. Yo tengo que consentirlas y atenderlas. Ay, por mí que las atienda su abuela. Ay, entonces todo está arreglado. Eh, señora Rosaurita, una cosita más. Yo gano el doble que Dayana. Ay, ¿y por qué? Porque yo trabajo el doble, tengo el doble de experiencia y soy bilingüe. Ok, perfecto, Senaida. Lo hablaremos esta tarde en mi despacho. ¿Ok? Sí. Ahora ayuda a preparar el desayuno. Señora, ¿cómo no? Ay, qué feliz estoy. ¡Ay, hola, mis niñitos preciosos! ¡Cómo los he extrañado! ¡Ay, a verlos! ¡Qué preciosura! ¡Ay, a verlos! ¡Ay, a verlos! ¿No trajiste algo? ¡Claro que sí, claro que sí! Disculpen ustedes la demora, pero recién salen los resultados de las pruebas. ¿Y? Esos signos y esos síntomas que he estado sintiendo hacen pensar que se va a recuperar más pronto de lo que él esperaba. Y con mayor razón hay que hacer énfasis en la rehabilitación para evitar que las articulaciones se pongan rígidas y se pierda masa muscular. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que puede volver a caminar. ¡Ay, a verlos!